Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario Nacino, hoy saluda. Gracias por atendernos. Mario, buenas noches y gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, muy bien. A ver, a ver, vamos a... Una vez, no sé, recién lo charlaba tanto con Jorge Castro desde el punto de vista del marco internacional, en vísperas de las elecciones de Estados Unidos, con Carlos Fara, recién también de la parte interna, qué más se quiere, ¿no? Decían, no, tenía leyes, tiene leyes ahora. En esta lucha que impuso contra las corporaciones, Milay desde que arrancó en su presidencia, y ahora todos piden a gritos, como decía el viejo aviso, Mías Carlitos, en el cuadro de Mías Carlitos están pidiendo levantar el cepo, pero plata no hay, no hay reservas suficientes. Y también con algunas teorías conspirativas todavía, vi ayer el jefe de gabinete hablando de que hay personajes como el ex candidato, ex ministro de Economía, Massa, que estaría también alenteando al club del helicóptero, en medio de todo esto, y yo acabo... Quizás usted estaba al final de la nota con Carlos Fara, realmente lo de la Argentina es de diván, ¿no es cierto? Y además sigue siendo, como decía Clinton, es la economía, es la política, estúpidos, estúpidos somos, pero no sabemos si es la economía o la política, Alfredo. Ya a esta altura se combinan, Mario, y semestran, ¿no es cierto? Es difícil, por lo menos para mí, establecer una relación de causalidad, pero bueno, siempre dijimos que esto, y la medida que conocemos al principio, me estoy refiriendo a diciembre, era un puente, que el puente era hasta tener los instrumentos, las leyes, en lugar de tres meses, tardó seis, y entonces llegamos con algunas variables un poco deterioradas con respecto a la situación de los tres meses, básicamente el debate sobre el tipo de cambio, y obviamente con una recesión un poco más profunda de lo que a lo mejor se esperaba, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que ahora está claro que hemos entrado en una etapa diferente, yo recuerdo que hace un par de semanas el propio gobierno decía que no, que acá no había otra etapa, bueno, el viernes pasado nos enteramos que sí, que hay una nueva etapa, siempre con el eje del equilibrio fiscal, y con el eje ahora esta nueva etapa de misión cero, lo cual me parece muy loable, todavía requiere un esfuerzo importante y una adecuación importante, ¿no? Bueno, ese es un temita, a ver, porque se quiso hacer un paralelo de la fallida conferencia de prensa, en la cual en el 17 se dio marcha atrás con el presupuesto que se había presentado unos días antes, que fue un principio de declinación y de crisis del gobierno de Macri. Ahora, ¿fue similar esto o esto era una medida técnica que a lo mejor ni ameritaba esa conferencia de prensa, simplemente una circular del Banco Central y a otra cosa? Bueno, quizás, este, que veo ese dicho popular, no aclarés que confunde, ¿no? Yo creo que pasa por ahí la cosa... No aclarés que oscurece. No aclarés que oscurece. Creo que usted tiene razón en el punto de que, si bien estaba, era razonable que el Ministro de Economía quisiera ratificar el punto de que no iba a haber devaluación, todo el resto de lo que se explicó, la operatoria de la transformación de la deuda del Banco Central en la deuda del Tesoro, y eso requiere mucho technicality, que fue lo que después el presidente del Banco Central hizo el lunes siguiente con las autoridades de los bancos. Sí. Entonces, fíjese, a Doña Rosa, esa parte no le llegó. Y los técnicos, ya la conocíamos, ya sabíamos las implicancias para los bancos de esta modificación, ¿no es cierto? O sea, que pasan a tener... Ahora, el deudor no es el Banco Central, sino que es el Tesoro, entonces, ellos pasan a tener un compromiso con el soberano... ¿Cuál es la diferencia técnica? ¿No es de vestir un santo para vestir otro? O sea, ¿no suma cero esto? Desde el punto de vista conceptual y general, sí. Pero tiene, por lo menos, dos diferencias importantes que son muy técnicas. Por eso, el lío, para el banco, el banco X, no es lo mismo tener en su activo letras del Tesoro que letras del Banco Central. Es mejor, entre comillas, tener deuda del Banco Central, sobre todo por su problema de no quedar muy... que el Tesoro no sea un cliente demasiado importante del banco, porque para algunas calificadoras eso es un demérito. Los bancos se tienen que someter a calificaciones, entonces, ¿qué pasa si el Tesoro no paga? En cambio, uno tiene la ilusión de que el Banco Central de cualquier país, como tiene el poder de emisión, siempre termine pagando. Entonces, ahí hay un... Fíjese, lo complejo, yo estoy tratando de explicarlo fácil, es un tema complejo, sin ninguna duda. Bien, 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 bien. O sea, este... volvemos al principio del encuentro, o sea, no solamente si las economías estúpidas, ahora también es un poquito también el manejo político, quizás la falta de experiencia en el manejo, pero en definitiva, este... ¿Cómo dijo usted? Yo creo que quisieron aprovechar, Mario, la oportunidad de ratificar que el régimen cambiario mantenía, que se mantenía... A eso quería ir ahora, incluso, anticipan ya el presupuesto el año próximo, que lo tienen que presentar el 15 de septiembre, es otra señal que quieren dar. Sí, está bueno que lo presenten, está bueno los lineamientos casualmente y obviamente los lineamientos son las mismas proyecciones que conocíamos hace 15 días que negoció Argentina con el fondo o que acordó Argentina con el fondo, porque si usted mira, en la meta de inflación hay cinco puntos de diferencia, en el fondo eran 139 y acá 130, hay diferencias pequeñitas, pero básicamente como no puede ser de otra manera, expresa el acuerdo con el fondo y eso es bueno porque hubiera sido ya medio raro que hubiera una gran diferencia entre unas proyecciones y otras. Y la gran obviamente asignatura pendiente, como usted bien dice, o yo señalaba al principio del programa, cuando se llega al vértice de la B corta para que, como decía el paisano, para que aparezca el poncho en definitiva, que se recupere la economía y salgamos de esta línea de flotación para arriba, ¿no es cierto?, que tenemos el agua en materia de actividad económica, está bien, es verdad que yo rescato una frase que dijo en su momento hace poco en una entrevista que en mucha no se le dio importancia, no sé, para discutir quizás, pero creo que la experiencia creo que le puede dar la razón al presidente en el sentido que una muy importante política social es que baje la inflación porque es la única forma que los ingresos tengan crecimiento real. Por supuesto, yo creo que eso es muy crucial, ahí el fondo está pronosticando 45% para el año que viene, para el año 25, lo cual marca una baja gradual, ¿no es cierto? Lo cual tiene que ver seguramente con algunas asignaturas pendientes, entre ellos el ajuste final de las tarifas públicas, ¿no? Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable, realmente capítulos abiertos todos estos. Todos, todos capítulos abiertos, vamos a tener meses entretenidos, bueno, le mando un gran abrazo, gracias por habernos acompañado. Gracias Mario por la convocatoria, muy amable. Bueno, igualmente, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto de Ejecutivo de Finanzas. Gracias. Gracias.